¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Puma? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este, su canal. Esta vez con un vídeo que nos piden mucho y es cómo juega Alisandro, reaccionar a los pocos o muchos highlights que haya tanto de Alisandro como del Toro. Ya vamos un poquito tarde en este tema, así que junté los dos en un mismo vídeo para no tener que andar subiendo dos vídeos distintos. También vamos con novedades, bueno ya todos saben que se presentó Alisandro, que se presentó al Toro, que ya están entrenando. Pero todavía no está su registro activado dentro de la página de la Liga, por lo que tendremos que esperar en el pasar de los días. ¿Qué quiere decir cuando su registro esté en la página de la Liga MX y aparezca junto con todo el plantel? Quiere decir que llegó el transfer y Pumas ya lo pudo registrar. Así que hay que estar atentos a esta situación, el turco espera contar con los dos elementos para este domingo que reciben a Mazatlán. Y justamente con eso recuerdan que les habíamos mencionado el hecho de la playera. ¿Qué playera van a utilizar? Bueno es decisión de los jugadores. Al final se utilizaron la playera negra, el torneo pasado fue porque les gustó demasiado. Pero todo parece indicar que se van a mantener con la blanca como local. Decisión completa de los jugadores, sin que incluso en la página de la Liga MX ya viene designado el jersey blanco para el partido del próximo domingo. Todavía no hay árbitros, todavía no está la transmisión fija de saber en qué canal se va a ver. De todos modos lo van a poder seguir por VIX Plus, los que ya pagaron esta plataforma para ver todo el fútbol. Menos ESPN o al menos el Atlético de San Luis. Pero van a utilizar el blanco y recordar que es decisión de los jugadores. Vamos a ver si con el pasar de las jornadas esto puede llegar a cambiar. En el tema de los jugadores vamos a ver qué highlights hay de Magallán. Su paso por España un poco con Boca. Ya Boca hace bastantes años. Y aquí lo podemos ver anticipando y tratando de repartir el juego. Aquí una acción defensiva bajo los tres postes. Nada del otro mundo tampoco contra el Sevilla aquí. Y acá una más con Boca. Esto en la Liga Argentina me parece. Juego aéreo. Aquí tiene un gol. Entra bien de atrás. Con el número 6 me parece. Sí. Ante River, mira. Ante River en el Monumental. Una cobertura. Realmente el tema con Lisandro pasa más de la poca actividad que ha tenido últimamente. No sé qué tan posible sea verlo como titular. A su llegada mencionó que físicamente está bien. Que físicamente está para jugar. Pero no es fácil, no es sencillo para los sudamericanos adaptarse a la altura de la Ciudad de México. Sabiendo que les cuesta, les cuesta demasiado. Lo vemos con anticipación y con salida. Como que no le teme, ¿no? Y he visto que no sé cuál es la idea de juego que tenga Antonio Mohamed. Pero Nathan Silva, Lisandro, por lo poco o mucho que hemos podido llegar a ver. Lo que ya conocemos del Palermo son defensores centrales con muy buena salida del balón con los pies. No le temen adelantarse. Nathan Silva jugaba de contención. Palermo jugaba de contención. Entonces creo que eso beneficia. No sé cuál es la idea del tour con Mohamed. Pero los tres elementos creo que pueden llegar a cumplir con esta situación de salir jugando. Y tener un buen toque de balón. Vamos a ver. Al final, lo que pase ya en la cancha. Aquí vemos una doble salvada, ¿no? Poniéndole el pecho a las balas. Muy bien. Una barrida. Otra barrida. Rosando la falta esa, ¿no? Hago otra vez ante River. Me parece, puede ser, que ya se lo iban a llevar. Y solito, 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 solito. Aquí un despeje. Poco más. Cumpliendo, ¿no? Con Boca cumpliendo tampoco hemos visto nada del otro mundo. Como que anticipa bien. He visto, mira, ahí vamos una vez más. Como que lee la jugada y parece que anticipa bien. Eso es algo bueno. Es algo positivo y algo que también tiene Nathan Silva en ese sentido, ¿no? El juego aéreo no sé qué tanto lo domina. Aquí cierra la pinza luego de un doble cabezazo. Ante Newell, Scolone, no sé qué equipo sea. Nuevamente con Boca y anticipa. Y como que juega muy adelantado, ¿no? Para ser defensor central. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Es que la mayoría son esas. La mayoría de las jugadas son esas anticipaciones. Lee la jugada. Lee lo que va a hacer el rival. Y trata de, justamente, anticiparse. Antes de que el otro jugador reciba, se dé la vuelta y pueda ser una opción de peligro. Acá lo vemos con River. Buen timing. Y logra sacar el peligro. Físicamente es alto. Es importante. Está fuerte, Lisandro. Así que eso puede venir bien, la verdad. Hacía falta. Hacía falta una revolución en la defensa. El Turco Mohamed ya la orquestó. Vamos a ver qué tan bien le puede llegar a resultar esta cuestión también, ¿no? Acá lo vemos. Un golito. Que hacia ahí, no sé, pero. Acá con buena cobertura y salir, y salir, y salir, y salir. Acá porque nos cortan las jugadas. Pero en muchas de estas recuperaciones terminan con avances progresivos, justamente, de Lisandro Magallán. Y vamos a ver, justamente, si logra debutar este domingo. Tiene que llegar el transfer. Y lo del Toro, pues habrá que ver. Tienen que dar de baja a Nicolás Freire para poder registrar al Toro Fernández. Pero vamos a ver ahora highlights del Toro, que también volvemos a lo mismo. Quizá su paso por los bravos de Juárez no fue el más brillante, sobre todo en los últimos torneos. Con el Celta dio dos, tres chispazos. Tampoco encontró la regularidad. Y es el problema de estos dos últimos refuerzos. Regularidad. Si encuentran minutos, si se ganan la titularidad, si cada vez juegan un poco más, podría ser interesante. Y es un jugador que tiene calidad. Falta ver que se logra acomodar a la idea de Antonio Mohamed, justamente, ¿no? El Toro, ¿qué es eso? Es un tanque. O sea, está fuerte. Muchos decían, no, que está Ordo. No, es su complexión. El tipo es por algo, le dicen el Toro. Bueno, acá lo vemos. Rematito. Ante Tijuana, duelo de fronterizos. Y gol. Recibiendo como nueve. Dentro del área, una media vuelta. Tranqui. Y definió. Acá lo vemos otra vez. Es un jugador... Vuelvo a lo mismo. No es precisamente un... Ah, bueno, con Fortuna ahí tuvo. Es un nueve, pero no desconoce salir. Puede jugarte por fuera, incluso. Es un jugador que te retiene balón. Que es capaz de sacarse dos, tres rivales de encima. Y que puede llegar a ser complemento a de Juan Ignacio Dineno. Me parece, desde la información o perspectiva que tenemos. Que no viene a ser un reemplazo como tal de Juan Ignacio Dineno. O un sustituto. Sino que puede acompañarlo. Y puede ser un jugador que se puede complementar. A Juan Ignacio Dineno nos ha regalado jugadas en las que se puede quitar a dos, tres jugadores. Pero no es su fuerte. Su fuerte es rematar. Su fuerte es estar con el balón dentro del área para poder tirar, ¿no? Y ahí es donde entra el Toro con un trabajo un poco más sucio de retener el balón. De distribuir. Y de poder hacerle llegar balones justamente a Juan Ignacio Dineno. Que también tiene asistencias el Toro, ¿eh? No solo es un hombre de goles. Sino que también sabe ponerle las pelotas a los delanteros. Acá otro remate. Nos lo repiten como 40 veces. Un error de Chivas. Y viene el Toro. Y acá no logra definir. Se cerró el ángulo. Pero ve, esto es a lo que voy. Es lo que es capaz de hacer de retener el balón. Esta jugada es muy buena porque creo que es lo que quiere Pumas, ¿no? A Delprete le ha costado bastante esta situación. Incluso al primer contacto parece que queda fuera de la jugada. Acá entre tres jugadores de Chivas logra quedarse con el balón. Imagínate que rebajó el balón. Está sucediendo esto y el equipo ya respira. El equipo ya sale. Vamos a ver otras jugadas. Insisto, tiene técnica. Tiene bastante técnica. Aquí vemos un golito de remate de cabeza saltando bastante bien. No está peleado con el gol. Tampoco está peleado con las asistencias. Como que se complementa. Acá lo vemos y mira. Ya nos andaba haciendo travesuras antes de que lo expulsaran justamente en ese partido. Acá un poco. Acá un poco de lo que les digo. Es retener y esperar para la salida de balón. Acá una buena definición. Entrando desde atrás. Y definiendo tranquilo ante Mazatlán. ¿Quién era Viconis? Me parece. Osvaldo Alanis por ahí. ¿Qué Mazatlán? Acá lo vemos una vez más. ¿Sabes? No en la función del nueve. Aquí se bota incluso. ¿Sabe ya a dónde le van a mandar la pelota? Y un toquecito a la portería. A lo Toni Kroos, ¿no? Tranquilito. Sin perder los estros. Es un jugador con mucha calidad. Insisto. Mucha chamba va a tener que hacer Antonio Mohamed para encontrarle regularidad. Y que sea un jugador justamente eso, ¿no? Que pueda cumplir con minutos, con acciones, con titularidades. Y que no baje el rendimiento. Acá lo vemos. Acá lo vemos. Se lo tuvo que llevar de calle, Fidalgo. El maguito, ¿no? Que nos lo vende la América como el mejor jugador de la liga. Y es esto, es esto. La potencia. Tiene muchísima potencia el toro y es capaz de hacer ese tipo de situaciones. Acá vemos otro golito. Como que el juego aéreo no se le dificulta tanto, ¿eh? No es precisamente el más alto, pero no se le dificulta tanto. Acá viene otra jugada que parece que ya la tenían muy ensayada con los Bravos. Aquí un poco de fortuna, ¿no? Hay que estar en el momento, pero pues un poco de fortuna ante Chivas. A ver. Logra definir bien después de una serie de rebotes contra... Ay, ahí hay Palermo a la espaldita. La espaldita. Acá contra Pumas en este partido que se nos estaba complicando una barbaridad. Aquí lo vemos. Está en el momento, en el lugar donde tiene que estar. Y define bien. De penal. Fuerte y al centro, ¿no? Sí, fuerte y al centro, la clásica. La tradicional. Tiro de larga distancia contra el América. Insisto, va bien de cabeza. Va muy bien de cabeza. Acá es un centro. Y bueno, su expulsión que todos sabemos que por reclamar le dieron una segunda amarilla en el Estadio Olímpico Universitario. Creo, insisto y vuelvo a lo mismo, con Lisandro y con el Toro. Si logran ser jugadores regulares, que es lo que les ha costado en sus últimos equipos, pueden llegar a ser una opción bastante clara, si no es que hasta titulares en el equipo de los Pumas. Déjame aquí abajo en los comentarios, ponme, Lisandro, dos puntos, ¿qué esperas de él? Toro, dos puntos, ¿qué esperas de él? Los lee en los comentarios y nos vemos mañana o el jueves, seguramente con más información. Quizá alguna conferencia de prensa o presentación de refuerzos, vamos a ver con qué nos sorprende el equipo. Muchísimas gracias, hasta la próxima.